Eres la magia de mi oscuridad De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones Si te vas de mí, todo está perdido Y si te vas de mí, lloro como un niño Y si te vas de mí, soy un barco hundido Y porque no te quedas como prometiste ya luchar conmigo El mundo es un molino, da mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo brilla mi estrella Y nacerán las flores más lindas del jardín Y un corazón abierto que riega las flores solo para ti El mundo es un molino, da mucha fuerza A lo mejor de nuevo brilla mi estrella Y nacerán las flores más lindas del jardín Y un corazón abierto que riega las flores solo para ti Te quise a tiempo, te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe Con toda la fuerza del que sabe y hacer un cuento con la realidad Calurica pasión de mi carne, amé hasta la incredulidad Te di la puerta, te di la puerta, te di la llave, te di todas las ganas de amar ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Y como yo, ¿quién te va a querer cuando todo acabe? No te equivoques, que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se clavan en el alma como si fueran clavos Enamorada La primera gota llegaba el invierno Y eran testigos de aquel primer beso Un beso con sabor a menta, a hierbabuena, tomillo y romero Sueño cada segundo con darte la rosa que guardo en mi pecho Ay, para que nunca me olvide, en tu recuerdo perdure ese beso Enamorada estoy enamorada de ti Ay, enamorada Amorada Insularia y enamorada de ti Ay, enamorada Elaborado